Hoy vamos a ver los 10 mejores momentos de esta semana en tercera caída. A ver qué opinan de cada movimiento. El 10, patada que le dan en el rostro al Trauma primero. Pero déjame decirte que no las mete así siempre Trauma. Yo lo he visto que las mete todavía más fuerte. Yo creo que sí, 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 yo lo he visto que las mete mucho más fuerte. Yo las sentí en la Ucalpa. Sí, le dio bastante duro. Momento número 9 también, otro nivel de patada entre el imposible que le cayó encima. Con apoyo de fulgor. Fulgor sobre Galaxi, el imposible, ya tenía un buen nivel de coche y muelo, ¿no? Momento número 8, Flamita, lanzándose con ese mortal en la función que tuvieron ustedes. Sí, Flamita, un gran luchador, muy bueno. Momento número 7, Asikumba. ¿Ese cómo se llama? Sobre Galaxi. No, no, el Domination, el Torre of Doom, algo así. ¿Cómo cayó Galaxi? Se llama Santa María en la Ucalpa en este jueves. Momento número 6. Así es como trataban a Ludark. Pagano. Vaya manera de caer sobre las sillas. Sobre lámparas, sobre sillas. Pues sí, sufre Ludark, pero bueno, se involucra mucho en luchas de caballeros. Momento número 5, Rodos a la Arena Puebla. Y esta combinación, vaya manera de lanzarse por parte del Asturiano y también de Oro Jr. Con ese mortal hacia el frente y el mortal hacia atrás. Hay calidad en la Arena Puebla. Mucha altura, mucha altura. Mortal de Oro Jr. Momento número 4 de la semana. Latin Dragon. Allá en el Coliseo, Coacalgo. Qué movimiento tan espectacular y acertando sobre sus rivales abajo del ring. Cayendo sobre todos. Momento número 3. Ándale. Sí. Sobre todo queda. Sí. Pero ahí le dolió más a Aeroboy por las tablas que se levantaron. Cayó en una navaja, yo creo. Sí, es que hay mucho problema en luchar en ring así, tienes que estar al pendiente de las tablas. Y este es el momento número 2. Blue Panther. Se decide y acaba en cuestión de segundos con psicosis. Muy pocas llaves en el top, pero esta... Esa se llama muy bien del profesor Blue Panther. Tiene que ser contundente. Y el momento número 1 de esta semana, pues qué mejor que lo digas tú, violento. Le he comentado a muchas personas que la verdad, en ese momento donde yo hice el castigo, ya en el suelo como que sí le pensé, porque Kazai cayó completamente de cabeza. ¿Hay un extra? Un castigo muy fuerte. Te tengo un extra, el menos 1 de Saruman. Vean cómo se va. Vámonos. Más allá que del hijo del pantera. Yo creo que... Yo siento un historialista de Naokalpan y Saruman. Que ya no vuele, porque siempre... No, es muy bueno, es muy bueno. No, es muy bueno, pero... Luego se pasa, ¿no? Sí, sí, es muy bueno, pero sí, siempre falla su vuelo. Oye, Violento, ¿qué había abajo de las tablas? O sea, allá en el hoyo, abajo del ring, ¿qué había? Este... ¿Suelo? Pues suelo, había unos cables, un este, ¿cómo se llama? Una tabla que ahí pusieron, yo creo que trataron de poner una tabla ahí, yo vi que Kazai la rimó, porque había cables, había cables, pero no cables de luz, digamos, eran de los del ring. Ah. Este, entonces, pues, una zona un poco... Oye, ¿pero todavía se levantó? Se levantó, algo impresionante. Les digo que, o sea, al momento de hacer el Package Piledriver, pues, yo sentí, o sea, literal, o sea, él cayó bien, bien de cabeza en el video, se ve, y se levantó, o sea... Eso es lo increíble. Increíble, la verdad, a mí se me hizo algo fuera de lo común.